Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y gracias por estar en un nuevo video. El día de hoy les voy a compartir una receta facilísima, riquísima y que de verdad no puede faltar en tu recetario. Son las Astorgas, un pan tradicional español que realmente vale mucho la pena. Además con muy pocos ingredientes y que puedes hacerlo hasta con tu batidora de mano en el horno de tu estufa. Y créeme, créeme que vale mucho la pena. Así es que quédate hasta el final de este video porque ya sabes, te voy a decir la receta, el procedimiento, el paso a paso, cuantornearlo, todos los trucos, todos los tips que debes de saber para que te queden unas deliciosas Astorgas. Un pan de mantequilla que realmente vale mucho la pena. Así es que, pues vamos a comenzar, te voy a decir los ingredientes y empezamos con el proceso. Listo, pues yo te voy a decir los ingredientes y ya sabes, de esta receta es la receta base. Y aquí si tú quieres hacer más piezas o más cantidad, pues bueno, la multiplicas ya dependiendo de tus necesidades. Pero la cantidad que yo te estoy dando podría ser lo mínimo para que lo puedas trabajar tanto con batidora de mano o para que si no tienes una placa grande, pues puedas hacer unas cuantas piezas. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Vamos a necesitar 500 gramos de harina, harina normal, harina de todo uso, 500 gramos. Ok, vamos a ocupar 500 gramos de mantequilla. Mira, esta es mantequilla, no margarina, mantequilla. En este caso es mantequilla sin sal, ok. Mantequilla, no margarina. Esta es la base de este pan, así es que no puede faltar, 500 gramos. Vamos a ocupar 340 gramos de azúcar, azúcar normal, azúcar de todo uso, la que le echas al cafecito. 340 gramos de azúcar. Vamos a ocupar 5 gramos de polvo para hornear. Polvo para hornear, yo en este caso voy a ocupar de este de Royal, pero puedes ocupar de la marca Rexalde. El polvo para hornear que tú tengas, te funciona perfectamente, ok. 340 gramos. Y por último vamos a ocupar medio litro de huevo. Aquí yo ya lo tengo quebrado. Es medio litro de huevo. Temperatura ambiente, no hay ningún problema. Así es que vamos a comenzar con el proceso. Realmente, como les dije al principio, es muy fácil de hacer, muy rico. Es una receta que como buen pastelero o repostero no puede faltar. Además, híjole, su sabor es bien rico. Como les digo, esto es un pan tradicional. Es una de las primeras recetas que tú aprendes cuando empiezas en esto de la pastelería. Es de lo primero que aprendes porque este pan, como es a base de mantequilla, es de los pocos que vamos empezando a hacer y quedan bastante buenos. Así es que bueno, pues vamos a comenzar con el proceso. Para esto, como lo dije, puedes hacerlo con tu batidora de mano y yo en este caso lo voy a hacer con mi batidora de pedestal. Aquí la tengo, ya saben, como siempre, les muestro que no tenga nada para que lo hagamos desde cero. Bueno, para esto voy a ocupar la paleta y pues es muy sencillo el proceso, ¿ok? Simplemente vamos a ir agregando los ingredientes. Vamos a poner primero nuestra mantequilla, ¿ok? Vamos a pesar nuestros 500 gramos de mantequilla. Aquí lo tenemos. Ya saben, la batidora siempre aquí para que no vean que si el secretito, que si esto, que si lo otro. Bien, como siempre les digo cuando vamos a trabajar con mantequilla, deben estar en esta textura, miren, textura punto pomada. Vean, está suavecita, ¿ok? Y ahora se quede desde hace dos horas de refrigeración para tenerla con esta consistencia y sea más fácil que se creme y tenga la consistencia que necesitamos, ¿ok? Pues bueno, vamos a pesar los 500 gramos de nuestra mantequilla. Muchas personas siempre me dicen, oye, ¿y si lo puedo hacer con margarina? Oye, ¿y si yo no consigo mantequilla? Mira, esta receta sí o sí tienes que ocupar mantequilla, entonces no hay otra opción. Y como lo dije, aquí esta es mantequilla sin sal, ¿ok? Listo, vamos a, aquí está, 500, 500 gramos. Y bueno, vamos a dejarlo por este lado para que no nos estorbe. Y vamos a poner nuestra mantequilla en nuestra batidora a cremar, ¿ok? Velocidad media, a que se empiece a cremar, en lo que se empieza a esponjar, vamos a pesar nuestra azúcar, ¿ok? Vamos a pesar nuestros 340 gramos de azúcar. Fíjense cómo dejo la mantequilla, que se empiece a cremar, para que tengan nuevo este. Listo. Empezamos nuestra azúcar. Este es el azúcar estándar, no hay ningún problema. ¿Ok? Paramos y miren, les quiero mostrar ventaja de que ya esté la margarina, la, digo, perdón, la mantequilla suavecita. Vean cómo fácilmente se empieza a cremar y vean la consistencia que empieza a agarrar. Vamos a raspar bien toda la parte de abajo de nuestro, de nuestro cazo. Bien, bien, bien. Este es importante, este es un paso muy importante. Siempre raspar bien, bien, toda la superficie, ¿ok? Listo. Bien, vamos a agregar nuestra azúcar. Subimos nuestro cazo. Y a continuar. Que se integre bien la mantequilla con nuestra azúcar, ¿ok? Listo. Velocidad media. Y en esto vamos a pesar nuestros 500 gramos de harina. Aquí es importante que usemos el colador, la coladera, ¿ok? Para que ya saben, como siempre les digo, nuestra harina entre suelta, flojita, y no se nos apelmasen nuestras mezclas. Vamos a pesar. Medio kilo de harina. Es harina normal. Harina de todo uso. ¿Ok? Vean cómo va cayendo. Miren, es que luego también tiene cositas ahí, pues eso lo vamos a evitar haciéndole así. Listo. Ahí están. Medio kilo de harina. Le voy a subir la velocidad. Velocidad alta. Para que se me cree bien, 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 bien el azúcar con nuestra mantequilla. ¿Ok? Mientras, vamos a pesar aquí. Voy a poner en tara. O sea, ya la puse en cero otra vez. Y aquí mismo vamos a agregar nuestros 5 gramos de polvo para hornear. ¿Ok? 5 gramos. Ahí están. Nuestros 5 gramos de polvo para hornear. Ok. Esto, miren, para que vean más o menos cuánto tiempo es lo que tarda, vean cómo empieza la consistencia a cambiar y se empieza a blanquear la mantequilla. Eso es lo que estamos buscando. ¿Ok? Que pase a esa consistencia de sólida a pomadosa. Bien, vamos a parar y vamos a raspar una vez más la superficie de nuestra batidora, de nuestro caso. Por si quedó algún pedacito de mantequilla bien hasta abajo, que no esté en este proceso. Listo. Miren, les voy a mostrar cómo raspamos bien hasta abajo. Ahí vieron cómo se ve el fondo del caso. Bueno, vamos a ponerlo una vez más en velocidad alta. ¿Ok? A la que siga el proceso. Miren cómo se... Les voy a mostrar la consistencia. Miren cómo se empieza a blanquear. Y eso es lo que estamos buscando. Bien, paramos. Obviamente al ser poca cantidad es más fácil... Miren cómo ya se ve, como blanquita, brillosita. Obviamente al ser una cantidad... Al ser poca cantidad, pues más rápido vamos a llegar a esa consistencia. Bien. Listo. Ahora sí. Vamos a raspar bien, 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 una vez más hasta la parte de abajo. Importante, aunque les dé flojera hacerlo, es un paso importante. ¿Ok? Y vamos a agregar nuestro huevo. El huevo lo vamos a ir agregando poco a poco. Miren, lo voy a dejar en velocidad media y vamos a ir agregando nuestro huevo. Estas, cuando yo traje una panadería, oíjole, cómo se vendían, ¿eh? Bien, ya reciéramos hasta 4 o 5 placas de 24 de estas, de las torgas. La verdad es que es un pan que se vende bastante bien. Pues si tú estás vendiendo pan, este, te lo recomiendo bastante. Bien, miren, vamos a parar. Raspamos hasta abajo, ya con el huevo. Aquí sí no lleva vainilla, aquí sí no lleva nada, ¿eh? Aquí este pan es... Le estoy dando la receta tradicional sin modificarla. En nada, como me lo aprendí desde hace como 20 años. Le estoy dando la receta tal cual. No lleva otro saborizante, porque esto es lo que... Lo que me gusta de este pan es el sabor intenso a la mantequilla. ¿Ok? Bien. Bien. Quiero que vean la consistencia que tenemos que tener antes de agregar el último, los últimos ingredientes, que son los secos, que es nuestra harina y nuestro polvo para hornear. Miren. Quiero que vean, voy a retirarlo aquí para acercarlo. Miren. ¿Ven la consistencia que tiene? Se ve como si estuviera cortado, vean. Ya se ve como bien fragmentada toda la mantequilla. Y entonces ahí, ya que tenemos esa consistencia, vamos a agregar... Vamos a agregar nuestra harina. Obviamente... Una raspadita previa. Listo. Vamos a agregar. Hasta que tengamos la consistencia como se las acabo de mostrar, es cuando ya debes de agregar... ...el harina. Ok. Ya saben, siempre, cuando agregas el harina, velocidad baja para que no nos quede la cara del Brincos Dieras. Así es que, para los que no saben quién es el Brincos Dieras, que no son de México, bueno, es un payaso de aquí de México. Listo. Y miren, velocidad baja a que se empiece a integrar bien. Y ahora lo vamos a poner en velocidad media. Vamos a subir un poco, poco a poco la velocidad. Y miren, cuando tenga esta consistencia... Para la batidora, porque cuando tenga esta consistencia, miren como ya se ve. Le vamos a poner en velocidad alta. Yo en mi batidora la tengo en la velocidad número 6. Ok. Lo vamos a dejar ahí. Hasta que se creme bien, que le blanquizque y doble un poquito de su tamaño. Recuerden que tiene que agarrar, que quede hiloso, para que quede esponjoso. Entonces vamos a dejar que se trabaje bien, para que logre esa consistencia y no nos quede apelmazado. Quede uno de esas torgas, o unos panqués de blanquilla, que quede bien, bien suavecitos. Miren, ahora, yo aquí tengo mi placa. Esta placa, pues, me van a salir, yo creo, como unas 8 piezas. La voy a engrasar y la voy a enharinar. Y aquí este paso es importante, porque es que no quiero que se salga de cuadro la batidora. Porque para mí es importante que vean que, pues, no se le agrega nada más, para que les quede tal cual, yo les digo. Ok. Ya saben que aquí yo les doy las recetas sin secretos, sin nada de que, ay no, que este, por aquí me echan el secreto. No, 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 yo les digo las cosas como son. Si tú realizas la receta tal cual yo la estoy haciendo, a ti te va a quedar igual. Ok. Bueno, pues aquí yo tengo manteca, manteca vegetal. Este paso lo puedes hacer también con margarina. Ven que en otros casos he engrasado con margarina. No importa con lo que engracias, si tú tienes, este, del desengrasante, del queso que haces, lo puedes hacer. Simplemente vamos a hacer de esta manera, vamos a engrasar nuestros moldes. Bien, bien. De todas las paredes y de las, de toda la superficie de los orificios de nuestra, de nuestra placa. Espero que se mide bien, pero para mí es importante que sigan el cuadro, para que vean como el batido empieza a cambiar y se empieza a poner blanquisco. Ok. Bien, bien. Tampoco es, es importante aquí les quiero decir, no le dejen mucha, mucha, este, mucha manteca, porque luego eso hace que quede blanquisco. Si tú le dejas mucha manteca, va a quedar como blanquisco, porque aparte ahorita vamos a agregar harina. Ok. Yo creo que si me salen unas, unas 10 o 12 piezas tal vez. Ahorita vamos a ver. Voy a engrasar y engrasar y engrasar ocho superficies, ocho, ok. Bien, bien. Hasta el fondo para que no se nos vayan a pegar. Y reitero, hay que quitar el exceso. Ok. Es importante ese paso. Ahorita le vamos a poner harina. Voy a poner 10 orificios. Bueno, 10 moldes, pues. Ya si son más, pues ya lo engrasamos. Miren, aquí esto es algo importante. Lo voy a acercar a la cámara para que vean cómo no tiene casi, o sea, si va bien, bien engrasado, pero no en exceso. Y aquí es otro paso importante. Le vas a poner harina. Es importante, no se te vaya a olvidar. Porque si no, si se pueden pegar, mira. Le ponemos harina. Y obviamente es exceso de harina. Y este ya va a estar, eh, ya va a estar. Bien. Así para que tenga las cuatro paredes. Lo vamos a retirar así. Y vean, ahí ya están engrasado y enharinado. Bien. Ya está la consistencia que yo necesito. Ya mi mezcla está lista. Miren. Paramos. Quiero que vean la consistencia y el color, cómo ya cambió. Vean, se ve bien blanquito, bien espumoso. Miren hasta, vean cómo se hace. ¿Vieron la diferencia, cómo se transformó nuestra mezcla? Bueno, pues así. Ese es ese color y esa es la textura que deben de tener. Para los que van a preguntarme, oye, cuánto tiempo, cuánto tiempo se necesita. Miren, como siempre les digo, pero no importa, vuelvo a repetir. Recuerden que cada batidora es diferente. Si tú lo estás haciendo en batidora de mano, va a ser tiempo diferente. Entonces, no sé quién por tiempos, quién sé por texturas. Por eso yo les estoy mostrando el color y la textura que se requiere para cuando tú lo estés haciendo con tu batidora y bajo las condiciones en las que tú estás trabajando. Te tardes el tiempo que tardes, sea menos o sea más, te queda esta consistencia que es la que necesitamos, ¿ok? Bueno, entonces vamos a, el horno ya lo tengo prendido, es un horno precalentado a 170 grados. Y vamos a, este, a cortar esto para que lo metamos al horno. Bien, pues, vamos a, sacarlo de la batidora. Quiero que vean la consistencia, una vez más. Y lo vamos, como se dice en el argot, lo vamos a tantear, o lo vamos a cortar. O, más, eh, fácil, lo vamos a poner en el molde, ¿ok? Listo. No quede nada en nuestra mezcla. Bueno, las astorgas es un, es un pan tradicional español, que realmente, es muy rico. Muy, 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 muy rico. Y que, bueno, les comentaba yo al principio del video, es de los primeros panes que yo aprendí a hacer. Porque esto lo maneja, aquí, bueno, aquí en México, eh, o por lo menos cuando yo aprendí, cuando este oficio, los que hacíamos los pasteles, o sea, los pasteleros, hacíamos este, este postre. Entre otros, entre otros más, hacíamos también, nos tocaba hacer el chus, nos tocaba hacer, este, mucha variedad de repostería de pasto jaldre, eh, nos tocaba hacer, pues, la panquelería, sabe, el panquete naranja, todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a vaciar? Mira, la forma como se hacen, ya saben, como yo les digo, las cosas como, como se hacen en realidad, en la panadería, tal cual, no para quedar bien con ustedes y digan, ay, que como con las manos, recuerden que este es un trabajo artesanal y como tal yo lo realizo para no engañarte y no verte la cara y decirte que voy a agarrar mi palita y le voy a hacer así cuando no es el procedimiento correcto, no es el procedimiento real. ¿Ok? Vamos a agarrar, mejor te voy a enseñar para que lo hagas como se debe y aprendas como se debe. Vamos a agarrar de esta manera, quiero acercarme a la cámara, y va a hacer una cucharita en tu mano, así, mira. Y vas a agarrar de esta manera y lo vas a pegar a la parte del caso, así, mira, así. Y aquí, con esta parte de aquí del caso, vas a cortar y solamente le vas a hacer así. Y lo que te va a quedar en tu mano es lo que vas a vaciar, así, mira. Metemos la mano, cucharita, la cantidad que requieras, y con la parte de la orilla cortamos, mira. Y da como queda. Entonces, eso es lo que, obviamente dependiendo el tamaño de donde lo vas a vaciar, es la cantidad que vas a poner. Mira, aquí, lo vamos a llenar a tres cuartos de, a tres cuartos de el molde. ¿Ok? Tres cuartos. Ahora les vamos a, a bajarlo. Otra, si faltó, le ponemos y si sobró, le quitamos. Y ya van a, van a alcanzar más. Pues lo vamos a emparejar estas bien, y si me hace falta más, ahorita le engraso. ¿Ok? Miren. Este le sobró. Quede bien parejita. Ya tenía como unos, ¿Qué será? Si para no mentirles, unos 15 años que no hacía, que no hago estas, estos panes. Unos 15 años más o menos, que no los hago. Pero, Pues por eso, Tengo mi recetario, que fui haciendo durante todo este tiempo que yo fui trabajando, Pues apuntaba mis recetas, y, Y bueno, dicen que lo que bien se aprende, nunca se olvida, y pues aquí estamos, miren. Aquí estamos haciendo, Este rico, Estas ricas astorgas. Vamos a engrasar los demás, Para llenar, porque si me van a salir otras más. Y si ya engrasé y en hariné, Vamos a continuar, vean. Nuestro proceso. Repito una vez más, nada más para los que tengan duda, miren. La agarran aquí, La cantidad que necesiten, y aquí con esto del perfil, le cortan. Lo que queda aquí, Vas a apretar tu mano, Esto de aquí lo vas a apretar, esto de aquí lo aprietas, Para que salga. ¿Ok? Bien. Vamos a emparejarlas. Recuerden, tres cuartitos de molde, Para que no se nos desborde, Y nada más queden, este, Con su, Con su chipotito normal, Como debe de ser. ¿Vale? Ahí está. Listo, pues vamos a esperar, Este, A que se termine de llegar el horno a la temperatura, Y vamos a meterlas a hornear. ¿Ok? Recuerden, A 170 grados, Aproximadamente, Unos 25 minutos. Listo, miren. Antes de meterlo, Vamos a darles un azotóncito así, Para que se les salga el, Ahora sí que el aire. Es importante, No crean que, Y, Obviamente, Algo que es bien característico de este pan, Es el azúcar que lleva en la parte de arriba. Entonces, Simplemente vamos a agarrar, El azúcar así, Unito, Y le vamos a echar arriba, Al gusto, miren. Yo le echo normal. Si tienes azúcar blanca, Pues le pones azúcar blanca, Si tienes, Si no tiene, Pues no importa, Mira. Así le vas a poner la parte de arriba, Su azúcar, Que eso es lo que le da, Ese toque característico, A estos, A esta repostería española, Que se llama, Astorga. ¿Ok? Que son, Eh, Son los panquecitos, De mantequilla, Con un sabor especial. ¿Ok? Pues vamos a, A meterlos a hornear. Listo, Pues ya, Ya lista, Con su azúcar arriba, Porro 170, Precalentado, Vamos a meterlas, A hornear. Ahora, Solo esperar, Que el horno haga su magia, Para que, Delitemos, De esos ricos, Panquecitos de mantequilla, Eh, Vamos a esperar, Aproximadamente, Es de 20, A 25 minutos, 170 grados, Uno precalentado, Y bueno, Vamos a ver, Que tal nos va. Bueno amigos, Han pasado, Aproximadamente, 15 minutos, Y le voy a dar vueltas, Recuerden que mi horno es de gaveta, Y si no lo doy vueltas, Se quema más de un lado, Que del otro, Entonces, Vamos a darles vueltas, Y por ahí les muestro como van. Miren nada más, Que chuladas, Miren nada más, Que chuladas, Ya desde ahí se mira, Pero vean, Vamos a darle vueltas, Porque si no, Se pueden quemar, Se cocen más de un lado, Que del otro, Así es que, Pues ahorita que cae el proceso, Continuamos. Pues listo amigos, Han pasado exactamente, 25 minutos, Y pues, Ya están listas, Vamos a sacarlas del horno. Miren nada más, Dejen cerrar el horno, Lo apagamos, Listo, Apagado, Y vean nada más, Vean que bonitas se ven, Ahorita nada más, Vamos a esperar tantito, Que se enfríen, Para poderlas, Este, Desmoldar, Porque si no, Este, Nos vamos a, A quemar, Ok, Entonces vamos a esperar, Que se enfríen, No sé, Unos, Unos cinco minutitos, Y listo, Listo, Pues ya nos dejé, Este, Enfríar media hora, A temperatura ambiente, Y pues vamos a desmoldarlas, Miren, Los podemos desmoldar, Una por una, O darle la vuelta, A toda la charola, Y que salgan, Pero miren, Que bonitas están, Vean el panquecito, Vean, Que esponjocito, Miren, Bien, Que tal, Miren, Ahí está la, La, La presentación así, Con el azúquita, Pues bueno, Vamos, Las voy a ir poniendo, En una charola, Estas así van, No llevan capacillo, No llevan nada, Miren, Ahorita vamos a partir una, Obviamente, Para que vean como queda, Vamos a ponerlas así, A desmoldarlas todas, Ay, El olor que tiene la mantequilla, Híjole, Bien intenso, Bien, 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 Bien intenso, Miren, Oh, La pura delicia, Listo, Vamos a desmoldar todas, Y ahorita vamos a partirlas, Y para que vean como se ve por dentro, Estas ya las desmolde así, O también las puedes desmoldar así, Miren, La puedes poner otra charola, En este caso, Así, Y listo, Ya no hay ninguna, Y nada más, Les vamos las, Las vamos dando la, La vueltecita, Porque como les dije, Esta es su presentación, Pues es así, ¿No? Hacia arriba, Listo, Y vean nada más, Así deben de quedar, Vean el color así, Bien bonito, Aquí están estas también, Que se quedaron en la orillita, Y miren, Lo que me gusta, Vean la presentación, Vean como se ve la azuquita, Ahí, Como lo que la, Este, La capita de azúcar, Ese es un toque característico, Y miren, Y, También pues, Vean, Que esponjosa está, Esponjosa, Esponjosa, Ahora vamos a partir una, Para que, Pues para que vean como, Como se ve por dentro, ¿No? A ver, Miren, Aquí que se vea, Que se vea aquí, No, El olor amigos, Esa pura mantequilla, Miren esto, Miren esto, Vamos a ver, Miren, La pura mantequilla, Vieron pocos ingredientes, Y vean que delicioso pan, Es patún, Digamos, Si estás emprendiendo, Pues puedes hacerlos, Ya viste que es, Este, Pocos ingredientes, Es fácil y rápido de hacerlo, Puedes hacer en el horno de tu estufa, Y con un polipapel, O en papel film, Los dejas enfriar bien, Los envuelves, Y así ya los puedes ir vendiendo, En una canacita, Junto con pies, Junto con otros panes, Que mismo aquí en el canal, Te he enseñado a hacer, Infineas de recetas, Entonces, Miren, Vamos a probarlo, Miren, Ah, Se deshace en la boca, Amigos, Literal, Se deshace en la boca, Se derrite, Al ser pura mantequilla, Te les comento, Que se derrite, Perdón por hablar con la boca llena, Pero, Realmente, Háganlos, No se van a arrepentir, Esta es una receta, Que no puede faltar, En su recetario, Que realmente es, Fácil de hacer, Aunque no tengas conocimientos previos, La puedes realizar, Con batidora de mano, En horno de tu estufa, Y mira, Si sigues el paso a paso, Como yo te dije, Te van a quedar así, Ok, Mira que bonita se ve, Bueno amigos, Espero que les haya gustado, Si es así, Ya sabes, Regálame un like, Suscríbete a este canal, Y activa la campanita, Para que te den notificaciones, De todos mis videos, Ya sabes que yo aquí, En este canal, Hacemos vlogs de panadería, Hacemos recetas de pan, Recetas de pasteles, Decoraciones, Todo lo relacionado, Al mundo de la pastelería, El reposterio, Y sus derivados, Lo hacemos aquí, Ya sabes, Yo te comparto las recetas, Totalmente gratis, Y sin secretos, Sin secretos, Te digo las cosas bien como son, Nada de que fuera de cámara, Al lado de otra cosa, No, 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 Las cosas como son, Para que tú, Tengas la confianza, De que si lo realizas tal cual, Vas a obtener, Los resultados que yo te estoy mostrando, Ok, Bueno, A ver, Mira, De esa receta que yo hice, Me salieron, Dos, Cuatro, Seis, Ocho, Diez, Doce, Catorce, Diez, 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 Si tú quieres hacer estas piezas, O quieres hacer más, Pues ya multiplicas la receta, Etcétera, Ok, Pues bueno, Sabes, Si te gustó, Déjame en los comentarios, Déjame ahí, Que te pareció, Las he hecho, Ya las hiciste, Dime si hiciste la receta, Y si te gustaron, Ahí déjalo en los comentarios, Para que además gente que entre a ver, Y diga, Si sirve, No sirve, Está rica, Si no está rica, Es que bueno, Pues sin más amigos, Espero que estén muy bien, Les mando un fuerte abrazo de buena vida, Y nos vemos a la próxima, Adiós,